hola muy buenos días para todos y todas un saludo desde bogotá digamos que la UPRA como para poder iniciar la conversación y como contarles lo que estamos haciendo en el marco de lo que vendría siendo costos y rentabilidad la UPRA pues viene siendo una entidad adscrita al ministerio de agricultura que pertenece al gobierno nacional y es básicamente como un brazo técnico con el cual cuenta el ministerio de agricultura y desarrollo rural para realizar diferentes tipos de alineamientos y estudios que se requieran en el sector agropecuario la presentación que les voy a compartir el día de hoy básicamente se está enfocando en lo que vendría siendo la forma en la cual nosotros hacemos la recolección de los costos de producción y hago un pasito que va un poco más allá y es tomar esa información que se está recolectando poder expandirla a nivel territorial porque pues muchas veces lo que se requieren en los diferentes municipios o municipalidades o en los estados como serían nuestros departamentos es información muchísimo más desagregada para poder tomar decisiones de colocación de créditos o de impulso de fomento para el desarrollo de diferentes tipos de cultivo en el sector agrícola y pues diferentes tipos también en el sector pecuario entonces él como título pues lleva costos de producción y rentabilidad una aproximación espacial a su expansión territorial pertenezco a la dirección de uso eficiente del suelo y de adecuación de tierras y pues como les estaba contando la úpera pues tiene esta esta naturaleza que pues está adquirida al ministerio de agricultura y pues tiene pues su propia autonomía presupuestal pero pues digamos que de forma general lo que es la úpera es una unidad técnica pues que realiza diferentes misionalmente diferentes elementos para el ministerio de agricultura y desarrollo rural de forma general pues la misión de la úpera está asociada a la gestión del territorio para los usos agropecuarios con elementos de productividad competitividad de seguridad jurídica y algo muy importante que es el uso eficiente del suelo rural esto por los diferentes elementos que suceden pues a lo largo de latinoamérica que pues las tasas medias de ganancia pues hace que pues a veces la mancha urbana pues vaya consumiendo el suelo rural entonces la úpera lo que hace es generar diferentes instrumentos para poder proteger el suelo del endurecimiento y pues poder contar con con esta con el suelo para la producción de alimentos y pues ya como la visión de la úpera es incidir en el desarrollo y ordenamiento territorial dado que pues el OT ven siendo como el instrumento de planificación que tiene en cada una de las municipalidades para poder dividir y darle norma a los diferentes segmentos del territorio de forma general no voy a que de pronto explayarme demasiado pues en esta explicación pero pues la oferta institucional de la de la úpera permite contar con diferentes atributos a lo largo de lo que vendría siendo el desarrollo rural y la producción agropecuaria en el país por ejemplo la úpera está encargada de generar este mapa que estamos viendo acá que vendría siendo en la frontera agropecuaria que básicamente es una estimación que realiza la entidad para poder determinar cuál es la oferta de suelo para la producción agropecuaria en el país que está más o menos sobre los 42.9 millones de hectáreas también dentro de los elementos que ofrece la úpera viene siendo el mercado de tierras acá pues sencillamente estamos viendo como las aproximaciones que ha realizado la úpera de la mano de los departamentos que sería el símil de los estados en méxico para hacer el levantamiento y hacer los análisis de las transacciones del mercado de tierras para poder contar con una herramienta que permita básicamente pues conocer el mercado de tierra rural que pues ante la ausencia de información a diferencia lo que sucede en el mercado urbano pues es mucho más difícil de contar con información y pues la úpera se echa eso al hombro para poder levantar esta información otros elementos de oferta institucional que tiene la úpera ordenamiento productivo agropecuario sonificación de aptitudes eso es algo muy importante y es que la úpera hace sonificaciones más o menos como la que ustedes están viendo acá en frontera agrícola para los diferentes cultivos o usos pecuarios es decir para poder establecer en cuáles son las zonas con mayor o con menor aptitud por ejemplo para la producción de piña y aguacate de diferentes cultivos la úpera pues se encarga de estos tipos de zonificación también las aproximaciones sobre la localización y los y los productos de agricultura campesina familiar y comunitaria hace muchos análisis de distribución de propiedad de suelo y uso eficiente del suelo esto relacionado con los conflictos es decir zonas que tengan muchísimo que tengan suelos con una alta productividad y con una una importante carga de nutrientes que permite el desarrollo de cultivos de diferentes tipos pero que de pronto están para la ganadería entonces la úpera entra para tratar de establecer algunos elementos allí de uso eficiente del suelo estimación de unidad agrícola familiar eso es algo sumamente importante porque la UAF o esta unidad agrícola familiar vendría siendo la dotación de tierra de reforma agraria que pues una familia podría llegar a tener en el marco de reforma agraria y que está asociada pues con que tenga la posibilidad de contar con un excedente capitalizable estas familias para la producción y pues para su sostenimiento familiar también hacemos algo que pues viene siendo un poco más reciente que son la definición de áreas para la producción y protección de alimentos esto es un mecanismo de ordenamiento territorial que pues está consagrado nuestro en nuestro andamiaje jurídico y lo que permite es que la la úpera determine algunos suelos que no van a ser posible pasarlos o trasladarlos hacia suelos urbanos o que se puedan sellar esos suelos para diferentes tipos de uso como turístico o de recreación dado que están destinados a la producción de alimentos a partir de unas metodologías que utilizamos para ello entonces como ven la úpera tiene un importante abanico de oferta institucional esto se trabaja pues desde el orden nacional con la coordinación del ministerio de agricultura y desarrollo rural y también pues con las necesidades que pues tengan los municipios como como elemento político más pequeño y con los departamentos que vendría siendo el intermedio ya entrando de pronto en lo que vendría siendo la la información que publica la úpera la úpera tiene un sitio web que es cipra.upra.gov.co en donde podemos encontrar este tipo de información recuerdan cuando les contaba un poquito sobre las la zonificación de aptitud en esta imagen lo que se está mostrando sería la zonificación de aptitud agrícola es de avícola para la para la implantación y producción de este tipo de tipo utilización de la tierra pecuario y pues básicamente lo que tenemos allí es una aptitud alta media o baja la cual pues usted va a poder en este tablero dinámico establecer por cada departamento municipio te va a mostrar cuántas hectáreas qué porcentaje del suelo rural se puede utilizar para este tipo de desarrollo pecuario cuáles son los suelos que definitivamente por una condición ambiental por una condición de localización de suelos que están asociados a pueblos indígenas o pueblos originarios no se pueden tocar y pues ya tiene su propia jurisdicción entonces está este este mapa interactivo pues de la obra te permite para que cualquier municipalidad o estado pueda analizar su propio territorio y poder establecer de acuerdo con las diferentes evaluaciones de tierra que se han realizado saber en dónde hay una mayor aptitud para el desarrollo de su producción ya entrando un poco en materia la presentación va a estar enfocada como en la forma en la cual se estructuran los costos en nuestra entidad digamos que la entidad tiene diferentes mecanismos para poder capturar costos pero ya están unificados y pues básicamente responde a lo que les voy a comentar sino que a diferencia por ejemplo de la del interés o el foco que se ha estado dando a lo largo de las presentaciones anteriores voy a tratar de marcarles algo muy importante que consideramos que desde la obra es relevante y es tratar de llevarlo un paso más y es a la posibilidad de que a partir de una sola captura de información se pueda expandir la información a partir de unos supuestos económicos y algo también muy importante que se evalúa la rentabilidad a nivel de perfectibilidad en función de la captura de la canasta de costos dado que pues al momento de capturar la canasta de costos pues también se pueden capturar los los precios que tiene cada uno de los productores tipo y pues de esa manera poder construir una función de beneficio y establecer unas rentabilidades a nivel de perfectibilidad en ese caso pues la metodología pues tiene uso de metodologías mixtas un primer componente cualitativo que pues se basa en la captura y la identificación de la canasta de costos del cultivo definido esto es algo pues que claramente se realiza con los productores en este caso nosotros no vamos productor a productor sino lo que se hace es un mecanismo de convocatoria de productor tipo y esto es muy importante porque pues podemos tener diferentes tipos de productores con diferentes tipos de tecnología y de tamaño del productor por decirlo así y de esa manera pues lo que nosotros hacemos es una identificación que está en la mano con el departamento que vendría siendo como uno de los principales usuarios de nuestras metodologías para sus procesos de política pública en el sector agropecuario y de esa manera pues se especifica que no sé por ejemplo para el caso de café podemos estar asociados a un pequeño productor que es el 95% de los productores que tenemos en el país de café y entonces se define un tipo de productor pequeño con un nivel de tecnología básico para la producción de café entonces básicamente eso es lo que se realiza en el componente cualitativo para el momento de la construcción de la canasta de costos hay un componente cuantitativo que es básicamente cuando tomamos la información productiva de cada región o departamento su estructura de mercado y generamos unos factores espaciales para poder expandir la información que sea capturar en un solo momento a partir pues de la participación de los productores en algo que va a ser determinante que es el municipio líder de cada uno de los departamentos nuevamente el departamento sería como un símil del estado y pues el municipio pues viene siendo la unidad política que está dentro de el estado a partir de la aplicación de esa metodología mixta pues vamos a obtener diferentes resultados algo que vendría siendo pues por supuesto la rentabilidad la propia canasta de costos y algo que también consideramos muy relevante que es el área mínima rentable y que es el área mínima rentable pues es básicamente cuál es la dotación de tierra mínima la cual requiere una familia para poder hacer la inversión en la gestión asociada a su cultivo y tener un excedente capitalizable asociado al sostenimiento propio pues de la de la familia en la base de la metodología pues viene siendo un enfoque económico espacial que pues lo que lo que aplica serían unos factores espaciales estos son unas sencillas diagramaciones que lo que trata de marcar es el por qué nosotros utilizamos factores espaciales para poder expandir la información a las diferentes municipalidades más allá que solamente se capturen una esto vendría siendo un gráfico clásico relacionado pues con con la teoría de bontiune pues que básicamente en la medida en que nosotros tengamos un suelo rural que está más cerca a los puntos de mercado ese suelo rural por las diferentes tasas medias de ganancia en la medida en que esté más cerca pues va a ser más costoso y por lo tanto la implantación de cualquier elemento productivo pues va a tener que tener también una alta tasa de ganancia entonces lo que hace es que en la medida en que te vayas alejando del mercado pues entonces se van a instalar diferentes tipos de utilización de la tierra o diferentes cultivos o elementos pecuarios que tengan menores rendimientos a nivel económico esto vendría siendo básicamente pues uno de nuestros departamentos que es el departamento del meta en colombia y con lo que tenemos allí es una matriz de contiguidad tipo reina donde lo que tenemos allí es como la forma en la cual que espacialmente se mueven los diferentes centroides asociados a la contiguidad que tienen las municipalidades y acá a la derecha lo que tenemos es un mapa de colombia que calcula a partir de una metodología que tiene la obra la digamos la dificultad o el esfuerzo que tiene que hacer cualquier persona que se quiera desplazar por vía por las vías principales y secundarias de la del país a los diferentes puntos entonces ustedes están viendo que en la medida que tenga un verde más oscuro quiere decir que un productor que quiera desplazarse por dicha zona pues va a tener un menor costo en cuanto a tiempo de desplazamiento mientras que en la medida en que estés en una zona roja vas a tener altísimos tiempos de desplazamiento entonces preguntarán que es toda esa zona roja que tenemos en la zona sur oriental pues vendría siendo zonas de llanura y zonas de selva en la zona sur y lo mismo en la zona occidental que vendría siendo el pacífico colombiano que tiene también una abundante cobertura de selva entonces la metodología se basa en diferencias en infraestructura vial es decir los productores que están asociados en un municipio dentro de un departamento van a tener diferencias en la infraestructura vial su propio centro de mercado es decir no todos van a vender al mismo momento y en el mismo lado van a tener también diferentes centros de abastecimiento si bien de forma natural uno puede pensar que pues todos compran de pronto en la cercanía como están viendo en el mapa en el tercer mapa de la derecha pues hay muchísimas diferencias para poder llegar a diferentes puntos por por vía terrestre y eso hace que tengamos diferentes puntos donde sea donde tengan abastecimiento los diferentes productores y algo también muy importante que la renta de la tierra porque pues la tierra en la medida en que tenga mejor elementos de localización va a ser más cara y por lo tanto hay un trade off allí al momento de construir la canasta de costos entonces esta construcción vamos esto como se realiza pues con la construcción de matrices de accesibilidad y de mercado y hacemos unas estimaciones de medidas de distancia metros y minutos pues que lo hacemos con la oficina TIC de la de la entidad ya cuando vamos a tratar la canasta de costos pues la canasta de costos pues viene a partir de una función definida para cada uno de los cultivos que se van a trabajar la cual nosotros podemos llevarlos a una definición de una función cop dudlas absolutamente normal dentro de la producción agrícola sin embargo como la aproximación que nosotros realizamos no es empírica relacionada pues con la captura de información secundaria para la modelación que pues podría hacerse econométricamente lo que se hace es cualitativamente a partir de lo que vendría siendo la definición de un municipio líder en cada departamento o región que se esté trabajando que es el municipio líder pues el municipio líder es el municipio que tiene a partir de la información histórica que nosotros tenemos para cada uno de ellos la mayor cantidad de producción dentro de su propio departamento en el cultivo que se esté evaluando en el componente cualitativo pues entonces nosotros vamos a trabajar con los productores para el levantamiento de esa información con asociaciones y entidades como escenas las sumatas y la gobernación el sena es una entidad de formación terciaria y de formación profesional que se encarga en estos casos de elementos de extensión y de capacitación a los agricultores y por lo tanto estas oficinas pues lo que hacen es funcionar también como como veedores y en el sentido de que conocen las estructuras de producción de los productores en cada una de estas zonas la humata es un símil pero ya asociado a cada uno de los municipios y pues la gobernación que también tiene sus propias unidades de análisis de producción y de costos cuáles son los componentes generales de la canasta de los costos que nosotros tenemos pues lo que ya hemos visto a lo largo de la mañana de hoy mano de obra insumos cosecha administración asistencia técnica y algo muy importante que nosotros utilizamos que vendría siendo el arriendo de la tierra esto porque como se está utilizando para hacer una evaluación de la posibilidad del desarrollo de dicho de de dicho producción en el sector agrícola o pecuario es necesario contar contabilizar el costo de la tierra para inducirlo dentro de la canasta de costos y por supuesto dentro de la función de costo y rentabilidad esto nos parece sumamente importante pues más allá de la concisión teórica pues porque más allá de que cuando tú vayas entrevistas algunos de los de los de los productores la gran mayoría puede llegar a ser poseedores de la tierra o propietarios de la tierra en la cual desarrolla su actividad productiva no no digamos no es la generalidad y pues digamos que se está haciendo una evaluación de forma general para pues cualquier persona que quiera implantar algún tipo de producción como estas los cultivos pues se establecen de acuerdo con la temporalidad del cultivo la particularidad región por ejemplo un cultivo que es tan característico en nuestro país como el café puede tener diferencias en la zona sur occidental y la zona noroccidental diferencias en cuanto a los ciclos es decir la cantidad de tiempo que está asociada entre la implantación y pues el proceso productivo en los momentos en que se realiza pues la manipulación de las matas para poder digamos hacer un proceso de renovación de los cafetales es totalmente diferente y no es único a lo largo del país y por lo tanto nuestras canastas de costos se adaptan a esa diferencia y pues de esa manera también vamos a poder tener esas esas particularidades de forma comparada pues a lo largo de lo que vendría siendo el país como la secuencia de la construcción de la canasta de costos pues se define entonces a partir de las evaluaciones agropecuarias el municipio líder de apartamental se hace la definición del productor tipo y se hace la convocatoria evaluamos el sitio y el horizonte de tiempo del cultivo al cual se va a evaluar porque pues digamos que para poder hacer la evaluación financiera se tiene que contabilizar no solamente lo que vendría siendo los opex a lo largo pues de la canasta de costos sino también los capex que podemos tener en uno en un año seis en un año siete o en un año tres de acuerdo con el tipo de cultivo hacemos la construcción colectiva de lo que vendría siendo cada uno de los componentes de la canasta de costos y pues se hace la validación de la consistencia de esto que se levantó pues con estos actores que conocen plenamente el territorio como las gobernaciones el seno y la humata esto es básicamente como una forma en la cual nosotros tenemos las los elementos visuales para la convocatoria de las canastas de costos obviamente esto tiene por detrás pues las asociaciones y los y las diferentes elementos que se hacen para poder atraer a los a los productores para la entrega de esta información esta es pues cuando los compañeros ya van al proceso de levantamiento tenemos ahí atrás no sé muy bien pero pues son las fichas en excel o también se utiliza argy survey para cuando se hace ya en la aproximación a los a los productores en un en un proceso de validación cruzada la información se levanta directamente en el teléfono dentro de las funciones que ya están establecidas allí e incluso se dibuja el polígono del productor de acuerdo con la con la posibilidad de del compañero de la obra que vaya a visitar al productor ahora cómo funcionan el tema los factores espaciales recuerden que de momento nosotros hemos capturado la canasta de costos en el municipio líder por lo tanto es una sola canasta de costos que está asociada al municipio líder de un determinado departamento los nuevos interacción espacial básicamente lo que trata de hacer es conocer cuáles son las orígenes y destinos de los productores de cada uno de los municipios de un departamento determinado departamento para la compra y la venta de sus productos de esa manera entonces vamos a tener la construcción de dos matrices donde vamos a conocer pues cuáles van a ser los elementos de origen y destinos para la comercialización de los diferentes productos que estemos evaluando lo que les voy a mostrar es ya un ejemplo práctico pues de lo que tendría siendo la aplicación de los de los nodos en este caso estamos en el departamento del huila donde lo que ustedes están viendo es cómo se ve esa matriz de nodos lo que estamos viendo por ejemplo en el primer municipio que sería teruel lo que está diciendo es que un productor de teruel el 10 por ciento de la producción de la perdón de los insumos los compra dentro de su propio municipio es decir en el casco urbano de su de su municipalidad el 30 por ciento lo hace en un municipio cercano que se llama campo alegre el 60 por ciento de los insumos se compran en neiva que sería la capital departamental de este de este ejercicio que estamos evaluando para el tipo utilización de la tierra que sería arroz de riego y así pues se construye la matriz para los diferentes municipios por ejemplo en el último que vendría siendo neiva que es la capital departamental el 80 por ciento de los productores de neiva de arroz de riego compran sus insumos en su propia capital en su propia capital es decir en su propio municipio pero el 20 por ciento esto porque pues el hay que entender que algunos productores rurales pues les queda más cerca un casco urbano de otro municipio que su propia capital departamental en este caso el 20 por ciento de los productores rurales de la capital que sería neiva van al municipio de campo alegre hacer la compra de los insumos para la producción agropecuaria en este caso del arroz de riego como se ve eso espacialmente de esta forma esta sería como la forma de los municipios del departamento del huila donde vemos básicamente pues las interacciones que están dentro de los municipios y acá lo que estamos viendo serían los cuatro núcleos donde se mueve la accesibilidad a los insumos en el departamento entonces neiva es un gran núcleo en la zona norte ribera y campo alegre son otros núcleos en la zona centro del departamento mientras que garzón en la zona sur se transforma en otro núcleo que sirve de clivaje para lo que vendría siendo la compra de los insumos para los diferentes municipios de la zona sur del departamento del huila esta misma matriz se crea pero para el mercado es decir hacia dónde se realiza la venta de la producción del arroz de riego en cada uno de los municipios y pues lo que estamos viendo es que en el municipio de neiva el 10% de la producción se vende en campo alegre mientras que el 90 por ciento se vende pues en su mismo casco urbano por ejemplo aipe que sería el segundo municipio tiene una estructura donde el 10% se vende a campo alegre el 10% se vende el municipio de ribera y el 80% se vende a la capital que sería el capital departamental que sería el municipio de neiva como se ve esto más o menos de la misma forma pero acá ya no tenemos 34 centros como teníamos en el de insumos y no solamente vamos a tener tres grandes núcleos donde se aglutina la la venta de la producción de arroz de riego en el huila entonces ya con esto calculado lo que se hace es vincular estas estos factores para poder hacer posteriormente la modelación financiera y pues la moderación financiera pues de que a partir de los componentes de suelo mano de obra insumos y comercialización por supuesto los rendimientos y lo que hacemos es que el factor de renta de la tierra lo que va a hacer es relativizar el valor del suelo que vamos a tener a lo largo de los diferentes municipios del departamento y esto que es lo que va a hacer pues que en la medida en que tengas una tierra más costosa pues se va a ser más costoso dentro de la canasta de costos la implantación de el desarrollo del cultivo los insumos va a tener un aumento en la medida en que tengas un factor más alto esto porque se va a ser más costoso poder traer los insumos para los diferentes mecanismos de producción y pues en comercialización pues tenemos que en la medida que estés más lejos de un punto de mercado pues los fletes van a ser mucho más costosos y eso va a impactar tu canasta de costo entonces y los rendimientos van a estar asociados a las cantidades vendidas y en función del rendimiento esto sí ya con información secundaria de las evaluaciones agropecuarias que tiene el ministerio de agricultura ya con esto pues construimos una evaluación financiera con unos indicadores financieros básicos con una bpn una tira y una relación beneficio costo o costo-beneficio para poder determinar entonces la viabilidad del desarrollo de la actividad productiva en dicho en cada uno de los municipios de municipios del departamento cómo se ve la información para poder tratarla y vincular la canasta de costos se ve básicamente de esta forma donde ustedes lo que están viendo allí en la primera fila que sería la de neiva ven que pues está neiva versus neiva eso quiere decir que sería la distancia del municipio de neiva de los predios de rurales de neiva para llegar al casco urbano de su propio municipio se demoran en promedio 45 minutos mientras que ir a campo alegre se demora aproximadamente 90 minutos por ejemplo ahí donde vemos vía princ sería el acceso a la vía principal es decir que un productor rural de neiva tiene aproximadamente a 25 minutos la vía principal la vía secundaria tiene a 24 minutos y lo que ustedes ven al final que sería la tierra sería el valor del avalúo catastral promedio por hectárea que tendríamos en cada uno de sus municipios para construir lo que es el factor de renta de la tierra cómo se hace esto pues la unidad de analítica de ti que tenemos en la entidad lo que hace es utilizando las isocronas y las y las coberturas de vías y demás elementos construir un costo de esfuerzo que pues tiene la cobertura la tierra tiene la velocidad en vía tiene la pendiente también el estado vial a partir de eso se hace pues se procesa y se produce pues un resultado que vendría siendo el esfuerzo medio en minutos a partir de lo que vendría siendo el el digamos el el camino que utilizaría pues alguno de los productores para poder ir hacia hacia alguno de estos cascos que vendrían siendo como representativos dentro de la estructura territorial de huila todos están expresados en minutos a excepción de la tierra que está expresado en pesos colombianos esto pues ya sería cómo se presenta la evaluación a partir de la de la estructura de costos y pues la la expansión de la información del municipio líder es campo alegre el rendimiento son 7,6 toneladas por hectárea hay una un periodicidad que se mezcla que va a seis ciclos el precio de venta esto es un ejercicio del 20 20 de básicamente un millón de pesos y esto es como se ven los factores de mercado y de acceso entonces este primero sería el factor de acceso lo que nos está marcando es que en la medida que tú tengas un color azul más claro serían municipios que tienen un acceso mucho más rápido hacia los puntos donde realiza la compra de los insumos para la producción y pues creo que nos está marcando pues que en la zona centro-sur y pues el municipio de teruel y de ribera estaría pues como muy cerca para poder hacer la compra mientras que esté en azul oscuro va a demorarse pues más y pues por lo tanto el flete va a ser más costoso el factor de mercado entonces vean como los municipios en este caso verde suave concentran pues los menores los menores valores y lo que quiere decir es que el mercado lo tiene mucho más cerca y pues mientras que en la medida que te alejas del centro pues se va volviendo más oscurito eso quiere decir pues que te demoras más para llegar al punto de mercado el factor de renta a la tierra pues es inverso es decir tienes mayor cercanía a los puntos de mercado pero tu suelo es más costoso por eso en la zona central pues el color café es mucho más oscuro y finalmente construimos un mapa de rentabilidad que en este caso pues lo que nos marca es de acuerdo con los parámetros que establecemos una rentabilidad si es muy rentable rentable viable o no rentable de acuerdo con cada uno de los municipios esto ya no lo presentamos de esta forma sino que pues ahora lo que hacemos colocar la tasa interna de retorno de cada uno de los municipios y la función de costos cómo se presenta el resultado se presenta pues que se construye un documento técnico para cada uno de los departamentos acá tenemos pues lo que se hizo para el departamento de huila el departamento del meta y pues eso está en nuestro en nuestro sitio web de la upra donde pues ustedes pueden encontrar diferentes publicaciones no solamente en esto sino en temas de hoteles zonificación y demás elementos para por si de pronto tienen alguna curiosidad al respecto eso es lo que tenía para comentarles muchísimas gracias y Gracias por ver el video.